¡Hola fanáticos de Mismo Yo Español! Yo soy Jackie y hoy haremos un top 10 videos musicales que nos gusta volver a ver. En esta lista conoceremos los videos musicales más notorios y entretenidos que simplemente no envejecen. No olviden pasar por Facebook y darle like a nuestra fanpage para más contenido original. Número 10. Sugar, Maroon 5. La mayoría de las parejas tienen suerte si consiguen un DJ decente para su fiesta. Ahora imaginen un grupo de éxito como Maroon 5. Adam Levine y sus compañeros de banda llegaron para animar los festejos posteriores a la ceremonia en este video, sorprendiendo a los recién casados. Independientemente de si alguno de los eventos fueron escenificados, el concepto de entretenimiento resonó con los espectadores en todo el mundo. La música alegre y funky de la banda puede hacer magia. Su influencia en la cultura pop y en la música se vio reforzada por este original acompañamiento visual. Aunque el video de Girls Like You y sus cameos fueron un clásico, el de Sugar fue aún más impactante. Al acumular miles de millones de visitas, llevó a muchos fans a presionar el botón de repetición para otra dosis de felicidad. Número 9. Dynamite, BTS. Con el impulso del army de BTS, Dynamite se convirtió en uno de los videos más vistos de YouTube en un periodo de 24 horas. Las imágenes nos recuerdan a un día de verano, con el grupo en un glorioso escenario de colores pastel lleno de flotadores y sol. Mientras los distintos miembros disfrutaban de su día, la pegadiza canción de K-pop y el video nos dieron un divertido descanso de la pandemia. Verlos alejarse de sus problemas en una excelente rutina nos hizo querer imitarlos. No creíamos que BTS pudiera superar el video de Boy With Love, pero las imágenes y la actitud de Dynamite captaron los corazones de la gente. Número 8. Shake It Up. Taylor Swift. Cualquiera que ya existiera en el 2014 recuerda Shake It Up, que tenía un video tan atrevido como cualquier cosa que Taylor Swift haya sacado. Esta pieza que marcó un punto de inflexión para ella como compositora, capturó al artista en su momento más divertido. Desde la clase de ballet hasta un grupo de hip hop, cada secuencia revelaba una faceta diferente de su personalidad. Cada uno de los movimientos y poses de Swift representaban a un artista en completo control de su nuevo yo, que siguió en el inolvidable video de Blank Space. Shake It Up, que sigue siendo uno de sus trabajos visuales más llamativos, tiene toda la importancia de una declaración pop. Shake It Up, I Shake It Up, I Shake It Up, I Shake It Up, I Shake It Up. Número 7. Sorry, Justin Bieber. En lugar de protagonizar un video actuado, Justin Bieber le cedió su tiempo a un grupo de bailarinas profesionales de Nueva Zelanda. Los Request y Royal Family Dance Crews se dieron a conocer en Sorry por sus enérgicas coreografías. Cada intérprete hizo estilos de baile dinámicos, con coloridos atuendos que se sumaron a la alegre energía. Con una canción pop y la voz de Bieber como base, múltiples géneros musicales y artísticos fluyeron en el video. Había algo nuevo que descubrir con cada escena. Sorry consiguió que millones de personas se levantaran a bailar. Número 6. Hello, Adele. ¿Hello? ¿Me escuchas ahora? Adele nunca es de las que rehúyen de un video emotivo, lo cual hizo con Hello. La cantante se adentró en una emotiva historia nostálgica con todos los matices de un largometraje. Cuando explora una casa de campo, una ola de recuerdos la inunda. El tono de la canción encaja bien con el corto cinematográfico, mezclando la narrativa y la música en un video fascinante. Hello from the other side. La casa y los bosques cercanos se convierten en una metáfora de una relación anterior. La sencilla narración fue mejorada por la increíble letra e interpretación de Adele, que atrajeron a los espectadores. But it doesn't matter, clearly doesn't take you apart anymore. Hello, un video reflexivo que unió al público, exigía ser visto una y otra vez. Número 5. Uptown Funk, Mark Ronson y Bruno Mars. Una colaboración estelar entre el productor Mark Ronson y el extraordinario vocalista Bruno Mars, Uptown Funk se convirtió en la canción del 2014. Exagerado y libre, el video que lo acompañaba daba la sensación de entrar en una costosa y exclusiva fiesta de barrio. Las escenas robaron los corazones de millones de personas que buscaban pasar un buen rato. Puede que lo hayan visto por los bailes, los trajes o porque simplemente querían escuchar un buen tema pop. A veces lo único que se necesita en un video es un par de trucos de cámara, una sólida actuación del artista y un par de movimientos de baile bien sincronizados. Ronson y Mars nos dieron todo eso y más. Número 4. Gangnam Style, Psy Se puede decir que hubo vida antes y después de Gangnam Style. La obra maestra de K-pop por Psy fue una de las mayores sensaciones en su tipo. Este video de alta intensidad, todo un shock para los sentidos, seguía a la estrella pop desde establos hasta un sauna. Al principio había que repetirlo para asegurarse de que lo que veíamos era real. Además era demasiado divertido como para no repetirlo y todo el mundo intentaba replicar ese baile tan característico. Durante todo el video, Psy y un elenco de personajes parecían divertirse como nunca. El Gangnam Style, una verdadera fuerza de la naturaleza, les enseñó a muchos un mundo nuevo de videos de K-pop. Número 3. See You Again Creado para la banda sonora de Furious 7 como homenaje a la difunta estrella de la franquicia Paul Walker, este video honró al actor y su legado. Impulsada por las sabias palabras de Charlie Booth y Wiz Khalifa, la historia de fondo le dio un peso adicional a la canción en sí. Podemos ver las imágenes de diversas películas de la franquicia que consolidan lo importante que era Walker para sus compañeros de reparto. Mientras tanto, la escenografía combinada con la emotiva entrega de Khalifa y Pooth capturó el sentimiento universal del duelo por un amigo. Sombrío sin ser insoportable, el video fue un elogio visual hermoso y conmovedor, lleno de una profundidad que nos hizo volver por más. Número 2. Shape of You. Ed Sheeran ¿Quién iba a pensar que Ed Sheeran era un luchador de sumo? En Shape of You, el cantante se entrenó con su pareja para un sorprendente y divertido combate. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet to you, although my heart is falling too. Al representar una historia de amor entre dos jóvenes atletas, el ingenioso relato parecía una película en sí mismo. Junto a un sonido atrayente, las escenas fueron inspiradoras con un desamor que cambiaba el tono. El último combate de Sheeran y el divertido e inesperado final hicieron que el desarrollo fuera aún más entretenido. Thinking Out Loud fue otro éxito, pero la actitud más excéntrica del video de Shape of You lo hizo destacar. Este éxito visual llevó al público a una aventura fuera de lo común y Sheeran adquirió muchos nuevos fans. Antes de llegar a nuestro primer lugar los dejamos con algunas menciones honoríficas. Waka Waka. Shakira. El video de este himno del mundial estuvo lleno de diversión y energía. Counting Stars. One Republic. La banda de pop rock tocó en una reunión de predicadores en este animado trabajo visual. Baby, I've been, I've been playing hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Roar Katy Perry. Perry exploró la selva y se hizo una con la naturaleza en un divertido video pop. I got the eye of the tiger. The fire, dancing through the fire. Bailando. Enrique Iglesias, December Bueno y Gente de Zona. Los artistas salieron a las calles de la República Dominicana a una fiesta con baile. Bailando. 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 Ese fuego por dentro me traigo que siento me vas aburrando. Mi Gente, J Balvin y Willie William. Un video vibrante y audaz con escenas increíblemente geniales. Suscríbanse a nuestro canal y denle click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Ya sea de algunos o de todos. Si están en su smartphone vayan a configuraciones y activen las notificaciones. Número 1 Despacito, Luis Fonsi y Daddy Yankee. El artista latino de pop y reggaetón Luis Fonsi se asoció con el rapero Daddy Yankee para el éxito internacional Despacito. Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. El video que lo acompaña batió récords con miles de millones de vistas que hicieron que la canción fuera aún más popular. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Capturó los escenarios y sonidos de Puerto Rico, por lo que la pieza resumba energía y buena actitud. Desde las calles hasta la discoteca, cada parte del escenario era absolutamente impresionante. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Presumiblemente ansiosos por revivir la alegría del video, los espectadores volvieron una y otra vez a él para bailar. La obra fue una ventana visual a una hermosa cultura y tenía todos los ingredientes para convertirse en uno de los videos más vistos en la historia de YouTube. Les recomendamos estos otros increíbles videos de Mismo Yo Español que seguramente los van a dejar con la boca abierta. Así que no olviden suscribirse y activar la campanita. Gracias por ver el video.